A través de un convenio tripartito entre la Fundación Esquel, el municipio de Santo Domingo y la Embajada de Estados Unidos, se pretende disminuir la violencia de género en la ciudad. Boris Cornejo, presidente ejecutivo de la Fundación, se refirió al proyecto. Hay muchos aprendizajes, muchas metodologías, muchos profesionales preparados. Y el proyecto nos permite venir a Santo Domingo para apoyar a los esfuerzos que localmente se están haciendo para erradicar este mal. El trabajo realizado por la Fundación Esquel, como el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, ha permitido vislumbrar cuáles son los principales obstáculos y barreras que deben ser superadas. El principal obstáculo es la forma de ser y hacer las cosas que tenemos los hombres, sobre todo, porque es una relación de poder entre el hombre y la mujer y esa es una práctica cultural que hay que eliminarla. No es falta de normativa, no es falta de leyes, sino que la ciudadanía se involucre, que los hombres se empoderen, que las mujeres nos empoderemos y que podamos construir ciudades humanamente mejor habitadas. Marta Rosero, vicealcaldesa de Santo Domingo, mencionó algunos ejes que deben ser fortalecidos en este proyecto, cuya duración es de dos años. Promoción de los conceptos, justamente el tema de qué es violencia de género, qué es cómo podemos recuperar espacios públicos para apoyar la seguridad ciudadana. El representante del embajador de Estados Unidos estuvo presente, pues ellos financian este proyecto que tiene una inversión de 138 mil dólares para las ciudades de Santo Domingo y Porto Viejo. Gracias. 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 Gracias.